bueno familia pero aquí estamos hoy en excursión que sólo estarán viendo en el vídeo anterior a este blog espero que les haya gustado nosotros le hemos pasado súper bien y bueno ahora ya vamos a recoger la niña y también vamos a estar resolviendo algunas cositas que necesitamos como un ventilador que el calor es insoportable bueno está pasando que decidimos dar un pequeño paseo vinimos para que versiones rápido hacer una pequeña excursión y montamos en la silla voladora por decirlo así hasta la punta de la loma muy interesante todo muy bonito muy lindo una experiencia única porque nosotros hacía tiempo y ese parque para allá también todo eso está bello lo que pasa es que ya hoy no tenemos tiempo pero otro día también le vamos a mostrar para investigar y subir en la silla pero ya después tenemos que venir con ella y pasarnos tiempo claro un día vamos a traerle a ella aquí porque realmente eso es muy peligroso con melody miren esto que bonito make up coffee como te le ponen por afuera la decoración así viste y bueno nos vamos qué felices son aquí las personas yo sí yo veo que la gente son tan felices aquí realmente una ciudad que da motivo ser feliz todo tranquilo todo verdecito el salario no es el gran salario pero igual en relación a que no pagan renta y los servicios no hay personas que pagan renta no pero igual el que paga renta no es tan caro los servicios comunales sin pagar el gas electricidad no es tan caro el transporte no es caro todo te queda cerca es una hora que tiene todo lo que es necesario yo diría que el transporte no es caro los comunales tampoco pero la renta es cara igual que en san petersburgo tú lo sabes porque hemos jugado renta 18 si 18 20 pero te voy a explicar acuérdate en san petersburgo nosotros el precio lo tenemos porque el que más o menos estamos dispuestos a pagar pero en san petersburgo había muchas casas de 30 mil 40 mil que es la casa que vale aquí 18 18 20 es decir que tiene una relación sí pero bueno tampoco es que las rentas no son baratas en todos los lugares del mundo yo creo que ahora mismo una renta es cara porque incluso hemos buscado información en otros países igual las rentas caras no hay lugar donde hay lugares donde trabajas solo para pagar las ventas sí yo creo yo creo que actualmente en casi todos los países del mundo las personas casi todo se van renta no y nosotros no tenemos carros pero las personas pagan un carro no sé qué cuando tú sumas a no ser que tengas un negocio propio que le dicen tendrá su negocio propio mírenlo ahora aquí pero dentro de unos años lo van a ver con su negocio propio y yo llevándole las redes sociales y diseñándole los muebles en la computadora todo dios mediante ahora vamos que vamos con un autobús vamos a coger un autobús cogemos un taxi vamos a buscar me da miedo no vámonos con la niña ya para ver si recogimos a la pequeña en la guardería y ahora nos vamos a en búsqueda del ventilador búsqueda de captura a dónde tienes pensado ir primero al dns vamos al dns a ver y si no un poquito más si nos tomamos un bus no tiene sed aquí estamos buscando los ventiladores no los toques ahora vamos a probar este tú crees que esa base sea mejor claro que estos son los que de cuba siempre no toques melody no y eso no enciende no te Está buena la base, ¿eh? No se parece nada que el que yo te decía de Cuba. ¡Ay! ¿Y no te acuerdas que tenía un ventilador negro así? ¿Así cómo? El negro ciclón. Yo no he jugado negro. Y el de pared. ¿Te acuerdas que lo vendimos todos para ir por oriente pensando que ahí íbamos a hacer negocios? Seguro. Y aquí estaba en Candela. Ni pan vendía en oriente, Dios mío. Una cosa que tú no... Las colas que yo hacía para comprar unas tilapitas ahí, ¿de acuerdo? Pero tú no te acuerdas el día que compré el picadillo que tuve hasta que... ¿Para qué? Sí. Y cuando venía a la caja de poesía a la bodega, ¡ay, Dios mío! Qué bueno, ¿eh? Cuando tú pasas por todo eso y después tú dices, señor, gracias, señor, por un ventilador. Seguro. Mira, viene con sus herramientas y todo. Es una llave que viene fija ahí. Ah, ya que se queda fija, ¿eh? Sí. Mira, qué bien, fenomenal. Por eso el precio que tiene fija para el sistema. Claro. Es mejor comprarlo que sea un poquitico más caro. Claro, pero que tú garantices una calidad. Como nosotros sabemos en Cuba, que aquello de las patas cuadratas, así, como si fuera una X, eso... Qué bueno, tenemos ventilador. Melody. Solo nosotros sabemos el calor que... Seguro. Que hemos pasado. Que hemos pasado. No, que estoy durmiendo mal y yo no puedo durmiendo mal. No imagínate tú por medio de la madrugada despertarte del calor. ¡Upa! Poco a poco. En la vida se va mejorando poco a poco. Cógeme, Melody, por favor. Coge ahí. Solo se necesita fe. Trabajar duro. Seguro. Y disciplina. Disciplina. La disciplina te convierte en campeón. Y agradecer todo. Porque cuando tú agradeces lo poco... Seguro. Llega lo mucho. Seguro. Y va llegando todo poco a poco. Seguro. Es paso a paso, señora. No se desesperen. Solo hay que tener paciencia, disciplina y control. Uno no puede cobrar dinero y rápido. No, voy a ver... Es un truco que yo me he dado cuenta. Tú no puedes cobrar y decir, voy a comprarme tal cosa que necesito. No. Porque uno siempre necesita. Es más bien decir, cobré. Voy a ver qué es lo que más necesito. Y pum, bala. Y priorizar lo que más se necesita. Sí. Entonces, supongamos, necesitas algo que te des prioridad que vale 4.000 pesos, ¿no? Dólares, rublo, euro, lo que sea. Sí. Y tienes de momento 2.000. Y entonces uno dice a veces, porque sé qué pasa. Tengo 2.000, voy a comprar tal cosa que me vale mil y pico. Pero lo que más necesita es eso de 4.000. Mejor ahorra un poquito. Espera un poquitito. Sí. Y el beneficio se va a ver. Yo pienso que nosotros estamos haciendo un buen trabajo, ¿no es verdad? Gracias a Dios. Cada día vamos aprendiendo más a economizar también, porque economizar es aprender. Claro, eso es sabiduría y economizar. Tú sabes que mucha gente sabe hacer dinero, pero poca gente sabe ahorrarlo. Y ese es el talento. Sí. Y el dinero se le convierte y sale ahorro. Claro. No, como está la vida, coge el dinero y a tomar cerveza, ahí se pone una playa y pensar que la vida es la gratificación momentánea. Pero no, a veces hay que ahorrar el sacrificarte y lograr un mayor objetivo. Dicen que el hombre hace a la mujer y la mujer hace al hombre. Porque nosotros hemos hecho un buen equipo, ¿no es verdad? Porque cuando tú me lo aconsejas a mí, si no yo te aconsejo a ti. Y así siempre vamos poco a poco. Pero más lejos. Cada vez más lejos. ¿Cuántas veces te había comprado un ventilador nuevo? Yo nunca me había comprado un ventilador nuevo. ¿Nuevo? Yo dos veces. Yo nunca había... Tres veces. Este es tu primer ventilador nuevo que tú te compras en la vida. Ya me compro si yo nunca había... Con 35 años. Yo nunca había necesitado comprar un ventilador. Sí, porque tu mamá ya tenía ahí esos ventiladores. Claro. En Cuba normalmente todo se va heredando. Sí. Los ventiladores y todo está en la casa hace millones de años, ya que lo compraron tus padres, tus abuelos, y así. Porque a veces es muy difícil. Por ejemplo, cuando tú trabajabas como económico en el materno, en salud... ¿Cuánto tú ganabas? ¿300 pesos, yo creo? No, ya después cuando fue cuando aumenta el salario, cobraba 4.400 pesos. ¿4.000 pesos cuando le aumenta el salario? Cuando le aumenta. Pero... No, ¿qué es eso, chico? ¿Cómo que...? ¿Titi 4.000 cuando hiciera el aumento de salario? Yo nunca me acuerdo que tú hayas cobrado 4.000 pesos. ¿Cómo que no? Tú lo que no lo viste fue que cuando yo cobraba 4.000 era saliendo de ahí de la caja y pagándole a la gente y siempre... ¿Tú no recuerdas que tú siempre le vías, por ejemplo, cuando me... Yo me acuerdo de todo. ¿Quién en Cuba que cobra un salario ya no lo debe perder el pagón? Eso es normal. Sí, tú cobras en Cuba y ya tú debes el dinero. Ya tú antes de cobrar debes el dinero. ¿Tú te acuerdas cuando tú me compraste el shampoo el Día de las Madres? Me acuerdo. Y que me compraste también otra cosita, una ropa íntima, no sé qué. Y tú no habías cobrado. Y ya tú tuviste que ya pagaste... En lo que pagaste la caja de pollo, en lo que pagaste los mandados, en lo que me pagaste el shampoo se te acabó el salario. Y te acuerdas que un día nos quedamos sin nada así y le pediste a Henry, el hombre que vivía por tu casa prestado, 15 dólares le pediste, ¿no? ¿Me acuerdo? Sí, sí. A comprar comida. A comprar comida. Qué bueno, ¿eh? Tú eres muy buena persona, por eso que las personas siempre te ayudan. Gracias, mi amor. Tenemos ventilador. ¿Estás feliz? Yo siempre me ayudo. Ya no vamos a pasar calor. Vamos allá. La prueba del fuego. La prueba del fuego. Venme a Dios para que tú se la cola encienda. Dale, ve y enciende el ventilador. Dale, a la una, dos, tres. Ay, qué rico, le dices. Bájale la... Espérate, bájale la cabeza. La cabeza se baja apagado. Apagaba el ventilador, no dando vueltas. Sí, espérate. Apagamos. Ahora me imaginé a tu mamá así diciéndote eso. ¡Eh! ¿Eh? No, Melody, no. Apágalo. No, mira, lo primero que te voy a decir es que eso no es para jugar. Eso no es para jugar. ¿Oíste? Que eso vale dinerito. Hay que cuidar las cosas, que después vamos a estar con los camas. Deja eso. Dale, Melody. Aprieta, ahora sí. Dios mío, pero qué cosa tan deliciosa. Mijo, vamos a tener que unirla ahora a la cama de Melody para el lado de nosotros. No, lo ponemos allá y que no sopla todo. Y ya lo aumentó hasta que le compramos. Saca de ahí que te coge los pelos. Ella nunca ha tenido un ventilador en su vida. Ahora me pongo a pensar, Melody. Porque en Cuba nada más que los veía y no se acuerda. Pero en San Petersburgo nunca tuvimos ventilador porque había frío. ¡No! Eso no es un juguete. Cuidadito. Cuidadito. Eso es para que te dé aire, no para jugar. Mira, capaz que ella le coja los pelos. Como ella no sabe, ella piensa que son juguetes. ¿Tú nunca has visto un ventilador en tu vida? No. Bueno, yo sí, pero... Yo voy a decir, ya yo tampoco. Sí, pero tú nunca habías visto un ventilador. Nunca habíamos tenido un ventilador hace años, dos años, tres años, que sea. ¡Qué rico!